Vamos, Víctor, tenemos que encontrar nuestra nueva casa Pero, loco, no me dejes aquí, que no sabes ni conducir Vamos a buscar nuestra nueva casa de Roblox Es esta, es esta Es esta, es esta Hola, qué chula Cuidado con el coche Esta no es nuestra casa, esta es de Danny KHN76 Que tiene un gato DJ Que no, que es mi nueva casa, Zenith Hola, Danny KHN76 Que no es la nuestra Que me ha matado Está matado, Víctor Vale, creo que no nos quiere aquí Cuidado, cuidado, no nos deja Creo que no nos quiere aquí Creo que no nos quiere aquí No, no nos quiere Vale, definitivamente creo que no nos quiere en su casa, eh, Víctor No nos quiere No Me está picando Baja de ese pino, baja Que no me quiere, está picando Víctor, yo quiero tener una casa tan chula como esa ¿Tú no la quieres tener igual? No, igual no, la quiero mejor Mejor que esa Yo quiero tener una casa tan buena como esa Así que, ¿qué te parece si vamos a construir la nuestra? Vale, vamos Mira, mira ahí Pues ahora hay que buscar un terreno Vale, sí, sí, vamos allí Vamos allí Ese es nuestro terreno Ese es nuestro terreno Cuidado que no roban el terreno Cuidado que no roban el terreno Yo quiero ser el ingeniero ¡No, no, no, no! Yo quiero ser el atol ¡Uy, lo soy! ¿Soy yo? ¿No eres? ¿Quién es? Cómprúbalo, compróbalo, compróbalo No lo sé, Atenix Yo creo que no lo sé ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Ah, sí? ¡Vamos! Toma que toma en tu cara, Jesse Que nos quería robar el terreno Vale No, no, Atenix No se lo digas Hacemos ver que es nuestro trabajador Sí, sí, trabaja para... Jenny, no te vayas Jenny, sí ¿Qué te parece si tú eres el jardinero? Vete a... Sí, cortar un poquito el césped Vale, pues vamos A empezar la construcción Pues aquí, que para empezar Cero dólares Aquí nos habla Vale, es como una fábrica, ¿no? Que irán cayendo cosas Es una fábrica para conseguir materiales Para construir nuestra propia casa Así no tendremos que gastar nuestro dinero, Víctor ¡Vamos! Mira, aquí está el dinero, ¿ves? Pone 120 Yo soy el supervisor Si no, tú eres el ingeniero Yo soy el ingeniero El ingeniero, vale Y ahora lo podéis mejorar Mira, lo voy mejorando ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Hola! Podemos tener una casa de dos Y tendré mi propia habitación Y mi propio gimnasio Y yo tendré... Pues eso, mi casa Que es lo que queríamos Queríamos una casa Tú, una realidad Mi casa youtuber Mi mansión youtuber Vale, he mejorado un poco la fábrica Y fíjate que es para los dos lados, ¿eh? ¿Han visto? Yo mejoro para los dos Esto separamos, ¿eh? Que luego te gastas el dinero En cosas que yo no quiero Que no Pero, ¿cómo que no? Voy a hacer el garaje ¡Mira, mira el garaje! ¡Mira el garaje! No, que estás poniendo... Que no es garaje Que estás poniendo las puertas aquí Los cristales ¡Ah, estoy poniendo los cristales! Es que no es inglés ¿Qué dices? Pues a ver si te haces una escuela En tu propia casa Vale, vamos a hacer una escuela de inglés En nuestra propia casa Oye, ¿y esto puedo hacerlo yo? ¡Ah, no, mira, puedo hacer esto! ¡Eh, construyó paredes, construyó paredes! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí están todas las paredes! ¡Eso, yo construyó las paredes de la casa! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira, mira, qué puedo hacer! ¿A ver qué puedo hacer? ¡Puedo poder un pedazo de coche deportivo! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Eso es para mí! No, vale, sí, sí, también es para mí Oye ¡Adiós, me pira de la casa! ¡Espera, Zenyx! Ahora vivo en el coche Mira, mira cómo aparco Una casa y se gasta todo en un coche, tío ¡Qué asco! Pues yo, yo me lo gasto todo ¡Ah, pero que podemos tener dos! ¡Puedes tener tú un azul! No, yo no quiero gastármelo todo en un coche Yo quiero un gimnasio Y seguro que hay gimnasio en el coche Vale, sí, mejor Porque es que el coche se ha ido volando solo ¡Y que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que se controla solo el coche! ¿Por qué vuelve? Loco, ese coche va un poco loco Ese coche va un poco loco Vale, seguimos construyendo la casa Necesitamos mejorar la fábrica Mejoras, seguro ¿No? ¡No! ¡Me he hecho el setup gaming! ¡Vamos, loco! Lo que más quería Ya tengo mi habitación youtuber, mira Oye, pero comparte Y basta con un micro para grabar ¿Cuántos micros creías que necesitaba para grabar? No, pero digo, estás súper guapo, chaval Vale, pues me voy a grabar un pedazo de vídeo ¡Ey! ¡Qué pasa, chavales! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Hola, pringao! Ya has terminado el vídeo ¡Venga! Sí, les he dicho que se suscriban a mi canal Y ya está ¡Suscribete por hoy! Es lo más importante del día ¡Eh! ¿Quién es esta persona? Es tu novia, Zenix ¿Qué? ¿Pero quién es esta? ¿Qué va a ser mi novia? ¿Cómo ha entrado en la casa? ¡Fuera de nuestra casa! ¡Fuera de aquí! ¡Órale, que salta de las paredes! ¡Adiós, Roselia! No, a Zenix tenemos que mejorar nuestra seguridad Sí, ha entrado Hay que mejorar nuestra seguridad, eh Ha entrado como si nada ¿Esto qué es? Vale, pues... No sé ¡Hola! ¡Un coche! Pero mira que nos quiero robar el coche No, ese no ¡No! ¡Que te cargas la casa! ¡Los señores! ¡Para! 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 Vale, déjala ahí Vale, necesitamos dinero ¿Por dónde está la puerta de la casa? ¿No hay puerta? Yo estoy comprando esto ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Hola, what? ¡Hola! ¡Qué he puesto el piso arriba! ¡Ya tenemos segunda planta! ¡Venga, Víctor, chum! ¡Vamos a construir la casa! Vale, voy a construir aquí las cosas que me tocan Ya tengo las ventanas Y a mí me toca lo más aburrido, las ventanas Sí También es que yo... Aquí las ventanas y a mí los coches A ver si puedo subirlo Esto también... ¡Ojo! Pero me ha dado aquí un objeto, chetao A ver A ver ¡Para, mega rápido! ¡Hala, qué chetado! ¡Hala, mira! Yo pongo las paredes Vale, pon las paredes ¡Ojo! Si te toca lo más divertido, eh, Víctor Yo también quería ser supervisón Y ahora con este dinero Ya puedo seguir construyendo ¡Buah, chaval! ¡He hecho la cocina en la planta de arriba! Aquí vamos a cocinar todo Vamos a hacer un canal de cocina ¿Qué te parece, Víctor? Me parece muy mala idea Porque yo quiero jugar al Minecraft Todo el día Pero podemos hacer también un canal de cocina Y así comemos todo el día Bueno, vamos a hacer una cama también por aquí ¿Qué haces aquí en mi mano? ¿Qué haces aquí? ¿En tu mano de qué? ¡Pero que yo! ¡Tú eres un DJ gato! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Está mucho más guapo en mi mano, la verdad ¡Eh, eh! ¡Cállate! El más guapo de aquí soy yo No hay ningún gato más guapo de yo No sé, no sé Vale, te vamos a ir a por dinero ¡Hola! Tú, ¿qué te has metido en la pared? He puesto una pared Esta es tu habitación Que es la de arriba La mierda de abajo ¡Ah, pues mola! Es mi swing ¡Hola! ¡Un gimnasio! ¡Océ en ex! ¡Pero es esto! ¿Un gimnasio, en serio? ¡Oh! A mí no me gusta mucho el gimnasio Así que te dejo aquí en el gimnasio A mí no me gusta hacer ejercicio Yo me piro a seguir construyendo Aunque deberías hacer ejercicio ¡Esto sí es lo mío! ¡Esto sí es lo mío! ¿Qué es? ¡Víctor! ¡Oye, Víctor! ¡Ponme una gaseosa! ¡Oye, una gaseosa! ¡Para ti! No, mejor un vaso de agua Que tiene mucha barriga ¡Pero que no! ¡Que yo quiero una gaseosa! ¡Vale, gaseosa sin azúcar! ¡Que rima con gaseosa! ¡Uy, siempre igual! ¡Que no! ¡Fechao! ¡Hacer deporte! A ver, ¿qué construyo aquí? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy mejorando la casa, chaval! ¡Vale, me compro un... ¿Me puedo comprar el gimnasio? ¡No puedo! ¡No tengo dinero! ¡Pero cómo no tienes dinero si eres a Zenix! ¡Espera, porque nos hemos hecho la casa y creo que nos estamos quedando un poco pobres, ¿eh? ¡Sí, te lo dije! ¡Ahora qué! ¡Pero tengo una solución, Víctor! ¡Nosotros no nos vamos a caer pobres! ¡Vamos a hackear todos los bancos del mundo! ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? En vez de robar los bancos, los vamos a hackear. ¡Flipo! ¡Vas a flipar! ¡Ahora vas a flipar, Víctor! ¡Tengo unos programas que me va a dar dinero infinito! ¡Espérate! ¿Qué dices? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Que me salga la silla! ¡Eso te pasa por tomar demasiadas gaseosas! ¡No cabe! ¡No cabe por la silla! ¡Vale! ¡Seguimos hackeando! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Mira el dinero que tengo, Víctor! ¡1e punto más K! ¿Eso qué es? ¡Es un hackeo! ¡Significa en idioma de hackers que tengo! ¡Dídero infinito! ¡Ahora, a ver, a ver! ¡Cualquier cosa puedo comprar! ¡Dime cualquier cosa! ¡Mira, mira, mira! ¡El Jeep! ¡Me compro el Jeep! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me compro el Jeep! ¡Toma que toma! ¡Vale! ¡Que me compro! ¡Que me compro! ¡Esto de aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto de aquí! ¡Vamos a comprarnos toda la casa! ¡Vamos a hacerla de 10 pisos! ¡Flipa, 20, 20! ¡Vale! ¡Mira lo que has comprado! ¡Has comprado la muerte, chaval! ¡Como mola! ¡Compró la... ¡Uy! ¡No, que tienes a dos muertes! ¡BRO! ¡PARA! ¡Mola que flipas! ¡Me compro esto y termino tu habitación! ¡Mira tu habitación! ¡Habitación completada! ¡Y qué más queda! ¡Qué más queda! ¡Qué más queda! ¡Qué más queda! ¡Qué más queda! ¡Esto, ¿no? O sea, esto... Eh... ¡Víctor! ¿Qué? Creo que hemos hackeado en el peor momento posible. ¿Por qué ya se ha terminado? ¡Porque ya hemos comprado todo lo que podíamos comprar! ¿Qué dices? O sea, hemos estado haciendo tanto... ¡Pero será posible, eh! ¿Y ahora qué hacemos con tanto dinero? ¡No lo sé, pero...! ¡Ey! ¡Es que es eso! ¡Viene la policía! ¡La policía! ¡No queríamos hackear! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Has ido! ¡Estos coches no sirven! ¡Estos coches no sirven! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Escóndete! ¡Es que no sirve! ¡Vamos, Víctor! ¡Cómpratelo! 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 ¡Me lo compro! ¡Me lo compro! ¡Sube! ¡Me lo compro! ¡Pírate! ¡Corre, Zenith! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡La policía no nos pillará! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, pringado! ¡Me he peado! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Te declaro culpable de robo a un banco del Banco Nacional Robloxiano! ¡Está sentenciado a 150 años de la presión más dura y peor de Roblox jamás! ¿Ves? ¿Ves? ¿Sabías que no era buena idea hackear los bancos? ¡Lo siento! ¡No! ¡Pero al menos terminamos la casa! ¡Tranquilo, Víctor! ¡Tres años de cárcel y podremos probar la casa! Y aparte tenemos un póster aquí súper bonito mío. ¡No!